Déjenme pensar un momento, a ver qué voy a decir. Hola, yo soy Antoinette Cuéter, creadora de Amira, significa princesa en árabe y es una empresa que nació hace 10 años en Medellín como una respuesta en la búsqueda por alimentación saludable para mi familia. Hace 5 años entramos al Grupo Éxito con las granolas Amira. Adquirimos cierta presencia en el mercado, seguramente por eso Grupo Éxito se fijó en nosotros y quiso desarrollar dos productos premium con la marca TAE desarrollado por Amira. El primero es una granola keto que sigue la alimentación cetogénica que es alta en fibra y alta en proteína. Y la granola coco vainilla que es una granola sin gluten. Cuando entramos al Grupo Éxito realmente se nos abrieron muchas puertas. ¿En qué? En cambios en proceso, en cambio con el manejo de proveedores, en cambio la consecución de las materias primas, en material de empaque. Eso para nosotros ha sido un apoyo que el éxito haya permitido que una microempresa como Amira llegue a todo el mercado nacional.